La regiduría segunda a cargo del licenciado Ignacio Trujillo Cortazar se encuentra trabajando en el reclutamiento de fomento económico. En las primeras semanas del año se han cubierto alrededor de 60 vacantes para una empresa maquiladora de la ciudad de Coahuila. Lo estamos realizando en base a la bolsa de trabajo, ya se acaba de tener el reclutamiento por parte de la maquiladora Genter de la ciudad de Coahuila, a la cual ofertaba más de 100 vacantes, de las cuales 60 vacantes ya se cubrieron. Hay otro reclutamiento por parte del banco de vacantes BASET Soluciones, la cual ofertaba más de 50 vacantes para el ámbito restaurantero, que también se está llevando a cabo la capacitación también por parte de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social para el personal de la oficina, el cual tiene como objetivo principal darle una mejor atención a toda la ciudadanía que acude a este módulo. Vamos a la orden en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, acá en las instalaciones de las oficinas de la regiduría segunda.